Nos enseñaron a olvidar nuestro lenguaje instintivo para inculcarnos un lenguaje aprendido. Nos enseñaron a no dudar de lo que consideran cierto, a no levantar la voz, a mirar para otro lado. Nos enseñaron las doctrinas, los dogmas y las verdades indiscutibles. Nos enseñaron el reloj, los horarios, la flecha clavada en cada aguja que marca la agenda monótona de plástico y de ruido que llaman vida. Nos enseñaron que el amor es como Disney, la familia como los anuncios publicitarios y el sexo como la pornografía. Nos enseñaron que la tierra no es nuestra madre, sino alguien a quien explotar y exprimir hasta la última gota. Nos enseñaron el sálvese quien pueda, el primero yo y luego los demás. Nos enseñaron a competir, a juzgar, a señalar con el dedo todo lo que no sea políticamente correcto. Nos enseñaron las fronteras, las trincheras, los mapas y los calendarios. Nos enseñaron las banderas, las ideologías, las religiones y las creencias. Nos enseñaron los telediarios llenos de crueldad a la hora de comer. A permanecer quietos y callados. Nos enseñaron los imposibles, el no destaques porque te llevarán a la hoguera del prejuicio social. Nos enseñaron las modas, las tendencias, las comparaciones, la culpa y el repudio a nuestros cuerpos para llegar a sus cánones imposibles de belleza. Nos enseñaron que la sangre de las mujeres es basura y que dar de mamar es violencia. Nos enseñaron a arrojar veneno a la tierra que nos alimenta, a talar la selva que nos purifica el aire, a envenenar las aguas que nos dan la vida. Nos enseñaron a quemar los bosques y llenarlos de cemento para darnos calidad de vida. Nos enseñaron a limpiar el polvo a las flores de plástico y pisar los brotes nuevos. Nos enseñaron a vestir a los perros y extinguir a los lobos. Nos enseñaron a enjaular a los pájaros y a los sueños. Nos enseñaron a ser mecánicos, a portarse bien, a no levantar la frente y la voz, a ser repetitivos, a perdernos de nuestra esencia y añadirle aditivos químicos. Nos enseñaron a sonreír en las fotos y llorar sin que nadie nos vea. Nos enseñaron que el mundo es como nos lo cuentan, que no cuestionemos ni preguntemos, que sonriamos siempre y nos traguemos las lágrimas. Nos enseñaron que nuestro valor habita en el bolsillo y nuestra riqueza en la materia que acumulamos. Nos enseñaron a seguir huellas en lugar de abrir caminos. Nos enseñaron a silenciar nuestro canto y a olvidar nuestro trino. Nos enseñaron a consumir hasta consumirnos. Nos enseñaron a tener miedo. Y ahora, ahora toca desaprender todo lo que nos enseñaron para recordar lo que siempre fuimos. Es hora de quitarnos las capas sin necesidad de maestros, de ser fértiles en las palabras y brotar en los actos. Es hora de vivir en coherencia con el corazón, de sembrar el fruto y esparcirlo por los cuatro vientos, de ser la semilla misma en expansión. Es momento de sacar los dones afuera y meternos en la médula de la vida. Venir al plano tierras de valientes. ¡Seamos! ¡Gracias! ¡Gracias!